¡Muy buenas! Estamos en Williams. Este lugar os va a servir como punto neurálgico para desplazaros hasta el Cañón del Colorado a precios caros, pero no tan caros como podría hacer acercarse más todavía al Cañón del Colorado. Este lugar está justo a una hora del Cañón del Colorado. Por ejemplo, nuestro alojamiento, que es un motel con M. La verdad es que las camas, de verdad, o sea, habrían sido un auténtico manjar para un fakir. Nos han dejado la espalda destrozada. Pero bueno, estamos aquí, que es un lugar muy chulo. Y fijaros, además tengo justo detrás de mí la Peter Gas Station Museum. Este hombre durante muchos años ha querido dedicar su vida a mantener ese espíritu de las las solederas auténticas y de época. Como he hecho, podéis ver, este es un museo completamente gratuito. Se puede entrar. Hay una serie como de estaciones de servicio dentro, máquinas expendedoras, Coca-Colas, todo muy retro, que va a hacer vuestra experiencia en América mucho más auténtica. Así que desde Williams nos vamos al Cañón del Colorado. Estamos por fin en el Cañón del Colorado. Fijaros la increíble maravilla que tengo justo detrás. Así que acompañadme, os enseño lo mejor y ahora mismo nos damos el helicóptero. Bueno, estamos en las instalaciones de Papillón, que es la empresa que nos va a llevar a hacer el tour en helicóptero por el Gran Cañón. Teníamos dudas y es que, si os fijáis, el cielo está bastante plomizo y esta mañana ha llovido, bueno, ha granizado y todo. Parece que al final sí que va a salir el vuelo. Estamos muy contentos. Pero regla número uno, no se puede meter ningún palo selfie dentro del helicóptero. Así que voy a dejarlo al coche ahora mismo y enseguida os cuento cómo ha ido. ¡Suscríbete al canal! Acabamos de descender del helicóptero. Madre mía, qué maravilla. Muy recomendable hacer Cañón del Colorado en el helicóptero. Entonces, ¿cuánto cuesta? Pues la empresa Papillón, que es esta del arco iris, cuesta 200 dólares, más o menos unos 170 euros, es lo que me ha salido. Muy recomendable. Todos hacer el Cañón del Colorado en helicóptero. Impresionante. Si os fijáis, desde mi punto actual hasta el horizonte, que sería la distancia que determina el espacio entre ambos lados del camión, son unos 15 kilómetros, ni más ni menos. De ahí hasta el fondo, 15 kilómetros. La profundidad que estáis viendo, alrededor de kilómetro y medio. Y la verdad es que estar aquí, observando el atardecer, hace que uno se sienta afortunado, que sienta que puede cumplir sueños, y que sienta que todo es posible. Al igual que fue posible, esta, una de las siete maravillas de la naturaleza.